El reino de la ciudad El rey se acaba de marchar, en 1931 se proclama la república, en dos así pinceladas. ¿Se podía haber quedado el rey? ¿Por qué se marcha el rey? ¿Se encuentra solo o tiene miedo? Yo creo que son las dos cosas, se encuentra solo y tiene miedo. La razón estaba con los números, estaban con los monárquicos. El plan era restaurar la democracia después de la dictadura de Primo de Rivera mediante unas elecciones. Las primeras elecciones que se deciden hacer son las municipales, antes que las elecciones a cortes. En ellas ganan los monárquicos de una manera arrolladora, ganan sobre todo en ciudades medianas y pequeñas y en pueblos. Y ganan la conjunción republicano-socialista en las grandes capitales y en las grandes ciudades. Pero el número de concejales gana los monárquicos. Esto sucede el 12 de abril. Miguel Mauda, que lo cuenta en Así que yo lo consortece, que es un libro fascinante, se echa, coge prácticamente a largo caballero, dice toda alcalaza moda, y los lleva a la Puerta del Sol a tomar el gobierno. Golpea, como si golpeamos aquí y tal, y dicen, abran al gobierno de la República. Los guardias abren la puerta y se guardan. Llegan al despacho del ministro de Gobernación y coge los teléfonos y empieza a dar órdenes a los gobernadores civiles. En ese momento, claro, el conde de Romanones estaba negociando con Alcalá Zamora para ver qué pasaba. Y es cuando Alcalá Zamora pronuncia la famosa frase de, antes de la caída del Sol, el rey debe abandonar su capital, su corte. Y Romanones intenta justificarse diciendo que no quería que pasase con su monarca lo que le pasó con los de Romanov en Rusia. Escusa de mal pagador, en mi opinión. Y es que estaba solo. Es que el Sanjurjo, por ejemplo, como director general de la Guardia Civil, se pone a las órdenes de traición a su juramento. Esto que gusta tanto decir es que el 18 de julio los militares traicionaron su juramento. Y el primer juramento que se traicionó, lo traicionó Sanjurjo cuando traicionó a su monarca y se pone del lado de los sublevados con la Guardia Civil en ello. Entonces, no tenía fuerzas Alfonso XIII. Y es cierto que si hubiese sacado, probablemente hubiese sacado tropas a la calle, en caso de haberlas encontrado, hubiese habido muertos. Es cierto que luego a la República no le importó los muertos, casas viejas, astudias y demás, pero en ese momento era muy probable. En 1931 se va el rey, se proclama la República y partidarios de la República son grandes pensadores. que en nada tienen que ver con bolcheviques. O sea, está Marañón, hay una esperanza de una regeneración política y de un vamos a ver si podemos hacer algo. Efectivamente, los tres intelectuales de importancia y renombre, Ortega, Aset, Pérez de Ayala y Marañón, son los autores intelectuales de la República, por llamarlos de alguna manera. No tardan seis meses en pronunciar distintos discursos. El primero, Ortega, se diciendo no es eso, no es eso. Entonces, ¿qué ocurre con la República? Pues que no era ni la quema de conventos, ni era una república para republicanos, ni era prohibir todas las publicaciones que no les eran afines, ni era coartar la libertad de expresión, ni era convertir España en una especie de actividad extranacional y al servicio de una potencia extranjera, que era lo que en definitiva degeneró la República con la izquierda. Porque Stalin entonces era el hombre en Europa, era Hitler por un lado y Stalin por otro. Y por lo tanto... Hitler no llega hasta enero del 33. Eso es, lo que ocurre en esos momentos es que había en Europa un desafecto hacia la democracia liberal enorme y que por un lado los fascismos y por otro lado el comunismo ya eran las fuerzas emergentes, tanto en Italia como en Alemania, Centro Europa y España, pues era un banco de pruebas, banco de pruebas que se demostró y acreditó después durante toda la guerra civil. ¿Qué ocurre en el 34? Fecha fundamental. Clave, porque es el antecedente clarísimo de la guerra civil. Ahí hay un golpe de estado en toda regla de la izquierda contra la república porque la consideraban burguesa, ya no les servía a sus intereses, ya se había creado una camarilla de iluminados que pretendían la bolchevización de España y por ello pues había que consumir una serie de etapas. Primero hablaban de la reforma agraria que no era ni más ni menos que quitar las tierras a sus propietarios legítimos, expoliarlas que no expropiarlas y crear comunas con un resultado evidentemente pésimo como se ha comprobado en todo el mundo y en aquella época, en solo dos años, también se comprobó en España. Los peores años de cosechas fueron del 34 y 35 y la parte del 36 hasta julio también fue un desastre en toda Andalucía, Extremadura, etc. Es que además en la primavera del 36 fueron muy habituales las quemas de cosechas, que es una barbaridad en un país en el que había muertos de hambre. ¿Y qué eran las quemas de cosechas? Pues que como parte de esta violencia que se producía no solo en las ciudades sino también en el campo, pues las milicias socialistas y anarquistas se dedican a ocupar cortijos, a ocupar pueblos, a encarcelar gente, a quemar iglesias, cerrarlas también, tal, y ocupar fincas. Y una de las gracias era quemar cosechas. O sea, en un país en el que había, insisto, muertos de hambre. También una de las animaladas que hace la República es cerrar la única escuela, el único centro universitario de estudios de economía que había, que era la Universidad de Deusto, que la llevaban los jesuitas, la comercial de Deusto. Porque la primera facultad de Ciencias Económicas la tiene que crear Franco por decreto en los años 40, que es la que hay en la conflutense de Madrid. Entonces, era una situación en la que se destruía por el mero hecho de, el mero gusto de destruir. Era la anarquía. Porque se iba a crear un hombre nuevo y eso implicaba la destrucción de lo que había. No importaba que fuesen obras de arte, que fuesen cosechas para alimentar a la gente o cualquier otra. Y para crear ese hombre nuevo, tendría que ser un hombre que no estuviera alienado, por lo tanto la religión entonces parece ser que es punto de mira en ese hombre nuevo que quiere crear. Exacto. En el utopismo comunista de Trotsky, de Bakunin, de Marx, de Engels, entonces todos los teóricos en aquella época creían que eran, y el mundo además, hubo un momento que creyó que ese era el futuro. Y por lo tanto esos iluminados, esos utopistas, digamos, prescindían de la moral, prescindían de la lógica y prescindían también de todo humanismo, no solo cristiano, sino de cualquier otra referencia que no fuera materialismo dialéctico y materialismo histórico. Eso que llevó a una tragedia como no ha conocido el mundo, a unos asesinatos en masa, porque había que limpiar sencillamente, y eso se hizo en Polonia, eso se hizo en Rusia, y eso empezaron en España en el año 36. Por eso aprovecharon lo que ellos llamaron golpe de Estado, que no fue golpe de Estado, fue una sublevación en la cual media España se negó a morir y se rebeló y luchó para sobrevivir y para evitar que en España pasara lo que pasó en Rusia o pasó en el resto de los países. ¿Qué ocurrió en esos momentos? ¿Qué desesperación llevó a que personas con tanto prestigio militar, que tanto tenían que perder, dijeran basta y dijeran me sumo? Pues que veían que los principios, los valores, lo que había sido su patria en la historia iba a perderse. Que se dieron cuenta de lo que luego ocurrió, que expoliaron todos los bienes, todo el patrimonio, todo el oro de Banco de España, las joyas, todas las reservas. O sea, eran, digamos, en palabras del propio Azaña, gente sin escrúpulos, personas de covachuelas, de ninguna mira personal, contagiados por todas las perversiones que humanamente puedan darse, y sin ninguna mira superior. Por lo tanto, no podía terminar de ninguna manera más que imponiéndose la mayor tiranía que ha conocido la historia, que ha sido el comunismo. Eso, gracias a Franco, se evitó, y por lo tanto no es entendible que hoy, 80 años después de esa contienda, se quiera borrar esa historia, decir que la Segunda República era democrática, y que Franco se revela, o mejor dicho, da un golpe de Estado a esa República, como si a Franco se hubiera levantado un mal día, con dolor de estómago, y hubiera dicho voy a terminar con mi vida, con mi carrera, con ser el hombre más joven de Europa, el militar más joven de Europa, el general más joven de Europa, y como decía Petén, la espada más limpia de Europa, que también me parece una definición muy acertada de un excepcional militar que lo conoció muy bien. Y abundando en el 34. En el 34 se subleva Asturias y Cataluña. Se subleva, se subleva Media España, o sea, este golpe de Estado está preparado para Media España, incluido Madrid, lo que pasa es que en Asturias tiene mucha más fuerza por el sindicato minero de la UGT, que empleando los explosivos y las armas que había traído Prieto, o sea, del PSOE, a Prieto le detienen en septiembre del 34 de una pareja de carabineros, porque en la playa de San Esteban de Pravia estaba el barco turquesa descargando un alijo de armas. ¿Hacia quién iban las armas? Pues esas armas se habían comprado con el dinero del sindicato de mineros asturiano de la UGT, e iban a ir a las milicias. Para armar a los mineros. Efectivamente, o sea, a mí me gusta subrayar que Prieto, diputado, otro juramento traicionado, Prieto trae armas con el permiso del PSOE, o sea, es el PSOE, la dirección del PSOE que dice ustedes traigan armas, sí señor tal, Prieto trae armas a España para matar españoles, porque no les gustaba a las izquierdas que en las elecciones de noviembre del 33 hubiese sido el partido más votado, la CEDA, y desde mucho antes, poco después de las elecciones, antes de la revolución, desde octubre, están anunciando que se van a sublevada. Hay un artículo muy famoso, que en enero del 34, lo pueden buscar nuestra audiencia en internet, que es Atención al disco rojo, creo que se publicó en El Socialista, enero del 34, donde dicen que no va a haber paz y que había que acabar con este gobierno fascista, o sea, que llamen fascista a unos clericales, pues no deja de tener su chiste. ¿Y luego en Barcelona? En Barcelona se contaba también con la sublevación de la Generalitat de Cataluña, presidida por Vius Compens, que había sido además diputado en las Cuerdas Constituyentes, o sea, había elaborado la Constitución contra la que se subleva y hazaña. Estaba además en Barcelona, luego en los procesos no se le encuentra motivo para ser procesado y condenado y demás. Y Compens declara desde el balcón de la Generalitat y por el radio, pues la República Catalana dentro del Estado Federal Español, porque viene la reacción y demás. Y ahí el gobierno, en el que no había ni un ministro de la CEDA, eran ministros radicales del partido de Alejandro Lerlus, le ordena al general de división de Batet, Domingo Batet, también catalán, que lo aplaste. Pegan dos o tres cañonazos y en Barcelona se les ploma la resistencia. Eso hacen el ridículo. Algunos de los dirigentes huyen por las alcantarillas, esto parece de TVO, de TVO de conspiraciones, pero es que es así, huyen por las alcantarillas de Barcelona, incluso dejando trampas para que caigan en ellas y matar a los que les perseguían. Y en las afueras de los pueblos pequeños de Cataluña hay algunos intentos de la Esquerra y de un partido de métodos fascistas, totalmente, Acció Catalana, de reprimir, de hacerse con el poder de los pueblos, que es aplastado por la Guardia Civil, sobre todo y por algunas ciudades militares. Y suspende el gobierno la autonomía y mete a todos estos en la cárcel. Sí, en el buque prisión Uruguay. Y se encuentran con que hay algunos señores de la derecha madrileña, como Osorio Gallardo, que les defienden y les justifican. Y además, Osorio Gallardo fue además abogado de Compañes. Pero claro, esto, insisto, la revolución, la excusa es que venía el fascismo. El fascismo era la ceda. Y cuando se produce en octubre del 34, no hay un solo ministro de la ceda en el gobierno. Bueno, los ministros entran después. Gil Robles le hace ministro de la guerra después, que es cuando nombra a Franco jefe del Estado Mayor Central. Pero no había entonces ministro de ninguna tal. No había nada. Lo que sí había era una preparación de un golpe de Estado subversivo, que además toma como modelo el golpe del 17 en la Unión Soviética, bueno, en Rusia, y también como gran metáfora la comuna de París de 1870, en la que los locos de izquierda se asesinaron a miles de personas. Y luego, un tema importante también es la persecución religiosa. La persecución religiosa, dicen que desde casi diocleciano, no hay tantas víctimas y tantos... En Europa no. En México, pues sí, hay ese antecedente. En Europa, desde luego, no se había, desde Diocleciano, sin duda, una persecución. Pero es consustancial también a lo que pretendía el comunismo. O sea, el que se opone a esa teoría mística, a esa teoría cuasi religiosa, aunque sea degradante, pues es la fe, el humanismo cristiano, es la preservación del hombre como portador de valores eternos y eje del sistema. Entonces, eso había que anihilarlo. Y comienzan quemándolos y después terminan anihilándolos. Pero además, no solo al clero, el número de obispos asesinados creo que fue 13 o 14. 13. 13, eso es. Aún no tuvieron la gracia de castrarle. Sí, el de Barbastro. La Barbastro que hay que ver, o sea, estos son métodos, pues absolutamente barro. O sea, si esto lo hiciesen las tribus polinesias, no se escandalizaría. Pero lo hicieron gente que estaba dirigida, pues por universitarios, por gente culta, gente que había viajado, no mucho, pero había viajado, pues como Indalecio Prieto. Se producen, pues sacerdotes, religiosos, etcétera, pues en torno a los 8.000. Se está investigando para saber el número exacto. Pero vamos, las cifras aproximadas están entre 8.000 y 14.000. Y por el hecho de ir a misa, pues en todos los pueblos, en toda la parte republicana, cualquier persona que se consideraba de derechas o religioso o persona afecto a cualquier religión, sobre todo la católica, era automáticamente eliminado. Pero además sin juicio previo y sin nada que se le parezca. Todo esto, pues… Todo eso, perdón, es lo más aproximado que hay a lo que se puede llamar genocidio durante la guerra civil española. O sea, la persecución de un grupo social por razones de creencias. La persecución y el deseo de aniquilarlo a un grupo social. O sea, sé que es dudo decirlo, pero es que es así. No hay más que leer los documentos, las positios de los mártires y santos canonizados estos últimos años por la Iglesia Católica de Católicos Españoles para comprender que se les asesinaba por ser católicos. No por ser enemigos de tal, hay una batalla y entonces se produce tal y se matan no sé cuántos. Estaban desarmados, no estaban desarmados, sí, se habían vendido, sí. No, no, es coger a gente. Porque fulano dice que Pepito va a misa. O en un registro se encuentra un carné de miembro de una cofradía o un crucifijo. Y eso ya era causa suficiente para que te asesinasen. Y eso, si había suerte. Y si no, pues antes de asesinarme te torturaban un poquito. No, y te llevaban todo el dinero, todas las joyas, todo lo que tuvieras. El expóleo era primero económico y después físico. Y luego llegaron... Una de las cosas más desagradables que se producen al final de la Guerra Civil, en marzo del 39, es que muchos de estos jefes de asesinos huyen y dejan detrás de sí a sus asesinos, a sus sicarios. Y les dejan, habiéndose llevado el dinero. Por ejemplo, Indalecio Prieto y Largo Caballero, pues no estaban en España cuando, según del frente, se produce el golpe de estado de Casado y Vesteiro en Madrid. O sea, la gran parte de los dirigentes socialistas estaban fuera de España. Indalecio Prieto lo envían, creo que es, a presentar a España en la toma de posesión del presidente de Chile, en diciembre del 38, y ya no vuelve a España. Y me pregunto yo, ¿de qué vivía este señor en el extranjero? Podemos hablar... Del Vita, podemos hablar de los bienes que se llevaron a México. Está tan documentado, hay tantos libros que es muy poco... Francisco Lalla, perdón. Conviene leer al historiador anarquista Francisco Lalla. O sea, no hay que leer, pues a... A lo mejor algunos dirán que no quieren leer, pues a Pío Moa, a Ricardo de la Cierva, porque les parecen parciales. Pues lean a Francisco de Olalla. Tienen ahí material suficiente. Está documentadísimo, por lo tanto es algo incontrovertible. Y que sí conviene que se sepa. Primero, para que no se pueda repetir. Y segundo, para que nadie pueda decir que aquella república era democrática y que, por lo tanto, era defendible desde algún punto de vista racional, lógico, de Estado de Derecho, de valores. Y ya la vinculación del Frente Popular, o sea, al final ya, cuando ya va a estallar todo esto, ¿como escú? Pues el Frente Popular empieza, como hemos dicho, pues con una unión de diversos partidos que tenían también distintos fines. Todos coinciden en desencadenar un proceso revolucionario, como dice Stanley Payne, en el que, eso sí, cada uno tiene distintos fines. El proyecto de Azaña y de su Casares Quiroga y sus republicanos se parece más a una especie de república como la que había en México, una república de base masónica que perseguía a los católicos y que, manteniendo apariencias pseudo-democráticas, hacía imposible la alternancia en el poder, que es el modelo del PRI que ha durado hasta el año 2000, me parece, cuando por fin ganó un presidente de la oposición de derechas. Claro, el PSOE y el PC querían una revolución de izquierdas, claramente de izquierdas, y los anarquistas pues estaban en montar unos proyectos, pues como lo hicieron durante la guerra en el Frente de Aragón, de eliminar la propiedad privada, establecer comunas y similares. Y los otros aliados del Frente Popular, como los separatistas catalanes, pues querían montar también su estadito propio. Pero todos tienen un elemento, coinciden, en aplastar a las derechas y a la falange, si se le puede considerar derecha, para evitar que se les eche otra vez del poder, aunque sea por medios legales, como había pasado en el 33. ¿Se podría haber evitado el alzamiento? Ni siquiera si Casares Quiroga hubiera aceptado y hubiera hecho lo que Franco le propone unas semanas antes del alzamiento. ¿Qué le propone? Pues le propone que el Estado no abdique de sus funciones, que el problema de orden público se resuelva, que el Estado tenga los resortes de poder que le corresponden en el mundo del derecho, en el respeto a la propiedad privada, a la vida humana, a cuestiones tan elementales como eso. Y además le señala que hay una división dentro del ejército como consecuencia de la arbitrariedad que se está produciendo con los militares y con la aversión que se tiene hacia los mismos, aversión que era fomentada lógicamente por las milicias populares, etc., que provocaban sistemáticamente a los mandos militares para que o se defendieran o bien fueran tachados ante la sociedad como parásitos. Y Franco le dice que eso está creando una división en el ejército que es peligrosísima porque lo peor que puede ocurrir en una nación es que el ejército se divida. Y efectivamente eso fue el mayor problema, el ejército se dividió. ¿Y Casares Quiroga a qué le contesta? No, no le contesta y por lo tanto la callada por respuesta. Creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me han hecho recordar, pues, unos años que estuve en la Llebala y Adyacentes. Me perdona un segundo, por favor, a ver si en el control pueden subir un poquitito más el volumen porque aquí en el estudio no le estamos escuchando bien. A ver si es posible que nos suban un poquito. ¿Ahora? A ver, un poquito mejor, a ver. Bueno, si no me han oído, les agradezco lo que están hablando. Estoy de acuerdo con ustedes. Porque me han hecho recordar, además, en la Llebala, en la Llebala, donde me pasé varios años, resulta que he pasado muchas veces por el virus, donde Franco cayó herido y no se contaba con él. Ya corto ahí. Y resulta que también he pasado por los sitios, por ejemplo, el Rincón del Médic, cuando le ordenan a la Legión que hay peligro en Melilla, todo ese recorrido que lo hicieron, pero vamos, sin pararse a comer un bocadillo, y todo eso me recuerda. Me recuerda cuando Franco llega antes de tomar tierra. En Sanya Rammel, que estuve yo allí también, dijo que al piloto que no tomase tierra porque él quería ver al Rubito. El Rubito era el coronel Saide Buruaga. Él quería tener todos los cantos a su favor. Pero les voy a decir una cosa. Sería muy interesante ver, por lo menos, desde el pacto de San Sebastián en el año 30 hasta hoy en día. Y veríamos cómo todo tiene una relación preciosa, entre comillas. Me acuerdo de un detalle de Francesc Cambó, cuando el rey se había ido de España, que en un pensamiento que me hizo mucha gracia, dijo, hemos echado al rey y ahora no sabemos qué hacer con España. Naturalmente, si cada uno era de su casa, cómo iban a estar de acuerdo los anarquistas, los comunistas, los socialistas, los separatistas, aquello era una medida de negros. Dijo Felipe González, a propósito del arrumbamiento de las estatuas del general Franco, dijo que nos hemos librado, además, de una dictadura autoritaria, a una dictadura del proletariado. Eso lo dijo él. Entonces, hay muchísimas cosas. Pero les voy a hacer solamente una opinión de suya. Vamos a ver, yo estoy en contra de la ley de la memoria histórica y no digo por qué, porque no me da tiempo. Y segundo, estoy a favor de la manifestación por la verdad histórica, que esto es una... Bueno, no lo voy a contar, pero hay 7.640 intelectuales españoles que están a favor de cómo ocurrieron los hechos y además cómo hicieron la ley, porque fue una contestación que le hicieron, claro, tirándole todo lo que hay. Pero yo lo que termino, ahora sí que termino, Ustedes sabrán, igual que yo, que los de la derecha, por lo menos hasta hace poco, les llamaban fachas, fascistas, y yo les dije, y lo dije por la radio también, que no, que están engañando, porque resulta que el fascismo fue obra de Benito Mussolini en el año 1919. Resulta que él era uno de los cabecillas del Partido Socialista Italiano y era director del periódico El Avanti. Pero como era muy... Se metía en todo, era muy quisquilloso, entonces lo expulsaron. A continuación, él formó un partido que se llamaba precisamente el fascismo, que era de extrema izquierda y revolucionario. En Francia, que también hay inteligentes como aquí, entre comillas, a Jean-Marie Le Pen, resulta que le organizaron una y le llamaron facha fascista de todo. Él aguantó y al final les dijo, a mí me pueden llamar de todo, pero eso no, porque yo soy de extrema derecha. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por su colaboración. Bueno, ¿qué os pareció esta síntesis de este señor? Hombre, es una intervención de una persona indudablemente conocedora de la historia. Ha hecho un resumen, efectivamente, si recorrió los lugares donde había un monolito que creo que exista todavía en Marruecos, justo en la montaña, en el Brut, en la batalla del Brut, donde siendo capitán le hirieron en el pecho, con tan buena suerte que estaba en inspiración y no le afectó a los polmones ni a ningún órgano vital, estómago, etcétera, y por eso no falleció, pero a Franco le dieron la extrema opción siendo capitán. Por lo tanto, el destino estaba claro que estaba apoyándole y que iba a ser lo que luego o ya se pronosticaba lo que luego fue. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que cuenta la verdad histórica, la ley de memoria histórica es una falsificación de la historia porque no pueden ganar la batalla de la historia. La verdad histórica que señala aquí Pedro Fernández Barbadillo y un número indeterminado de intelectuales honestos, valientes y trabajadores de la historia les lleva a afirmar que la verdad no tiene nada que ver con la manipulación que políticamente se hace de la historia y como esa verdad se va a imponer y como esa verdad es lo que realmente los hace libres y esta sociedad le manda mayor cuota de libertad, de justicia y de reconocimiento de la verdad, es por lo que tiene que Zapatero reivindicar a su abuelo falseando la verdad de su abuelo y creando esa ley de memoria histórica que es una perversión de la historia, es un borrado de la historia, es una utilización de la historia para fines partidistas y que estamos, digamos, combatiéndola en todos los planos, en el mediático, en el de la historia que es el que hay que combatirle y en el de la justicia estableciendo contenciosos en todos los lugares donde se nos permite. Creemos que es además una ley claramente inconstitucional aunque no sé por qué razón la derecha la ha mantenido en estos cuatro años que gobernó con mayoría absoluta y tampoco entiendo la razón por la cual no se establece por consenso una derogación de la misma puesto que afecta a la libertad ideológica que tanto se predica y pregona y que está señalada en el artículo 16 de la Constitución Española. Pedro, ya estamos llegando al final estamos en nada en los cinco últimos minutos. Pues yo solo quería decir que la historia es un asunto en el que no deben entrar los políticos donde no se deben establecer verdades oficiales por los políticos ahora en Francia están queriendo establecer o no han establecido por ley que es delito negar el genocidio de los armenios por los turcos lo cual sucedió perfectamente pero que no tienen por qué intervenir ningún político para decir a los historiadores o al pueblo lo que tienen que hacer creer o investigar. Sobre la guerra civil española la verdad está dicho o encontrado casi todo la última gran aportación fue la apertura de los archivos de la antigua Unión Soviética de este libro España traicionada que merece la pena buscarlo en bibliotecas públicas España traicionada España traicionada de un par de autores de nombre anglosajón es difícil encontrarlo porque no se ha editado pero puede que en bibliotecas públicas esté y es el tipo este de aportaciones el pobre historiador Ángel Viñas lo digo porque da pena en que se ha convertido pues ahora mantiene que Franco hizo matar al general Amado Balmes gobernador de Las Palmas de Gran Canaria Franco estaba en Santa Cruz de Tenerife para tener una excusa y aparecer en la isla de Gran Canaria ahí subirse al dragón de Rápiz y de ahí volar a Marruecos porque de esa manera tenía una vez que estaba asesinado Balmes por los suyos pues el gobierno le iba a dar permiso para ir de Tenerife a Las Palmas y subir a la vía esto ya demostró otro historiador sin formación universitaria para vergüenza del gremio de los académicos Moisés Domínguez en un libro en busca del general Balmes que esto es mentira o sea Viñas negaba por ejemplo que se le hubiese hecho autopsia a Balmes se ha encontrado Moisés Domínguez el informe de la autopsia negó que también que se le tomase declaración en el juicio militar de los primeros días antes del alzamiento al chofer que fue el único testigo mentira también se ha encontrado la deposición afirmó también que Franco se negó a conceder pensión a la viuda de Balmes mentira y digo la historia se hace con documentos o con testimonios de ese momento de ese momento no se pueden hacer novelas y lo malo es que en España hay gente que está empeñada por motivos políticos en ganar una guerra que muchos ya tenemos archivada en el pasado vamos están sucediendo infinidad de acontecimientos en Europa y Estados Unidos por ejemplo la victoria de Donald Trump lo que está pasando en Ucrania la guerra de Siria las crisis de la Unión Europea el Brexit y aquí estamos en si Franco era malo peor regular en cuantos mataron a quienes quienes donde están los cuerpos que pasó bueno es que vamos a seguir así 40 años más y aquí todavía hay un perverso antecedente también añadir a todos los documentos que Moisés Domínguez ha aportado de manera incontrovertible para dejar a Ángel Viñas en el lugar que le corresponde sino que además Balmes era amigo personal de Franco y estaban en la conspiración juntos en África se conocieron ahí y Franco en el año 34 puso a Balmes al frente de las columnas que entraron por León en Asturias con lo cual imagínese que va a querer matar a su propio compañero aparte de conociendo a Franco que fue el hombre más prudente más honesto y más pulcro como militar y como persona a mí me han confesado ministros que todavía viven que estuvieron con él que era sencillamente intervenía poquísimo escuchaba horrores preparaba notablemente cualquier asunto y era de una exquisitez en el trato que jamás le oyeron ni una palabra más alta que otra ni una exposición que no fuera y usted que opina y usted que piensa siempre con el máximo respeto la máxima educación y una cortesía exquisita como se formaba entonces y hoy y siempre a los militares y que caracterizaba a las personas de bien por lo tanto nada que ver con la película de Viñas y todo lo que se pretende presentar pues señores pues señores yo os agradezco muchísimo que habíais venido desde Madrid en plenos temporales que menos mal que hoy hizo mejor tiempo porque ayer arreciaba os agradezco mucho vuestra presencia aquí en mi programa porque nos habéis ayudado pues a conocer un poco más y a darnos bueno pues unos unos matices y unas ideas y unas y luz sobre el bueno pues sobre el ferrolano que durante 40 años tuvo en sus manos los destinos de España muchas gracias y hasta el próximo miércoles y donde llevó España sus manos donde nos dejó como cogió España donde nos dejó y yo reivindico y digo a los ferrolanos que reivindiquen que siga y se vuelva a llamar ferrol del caudillo porque eso es muy positivo para el ferrol para los ferrolanos para el turismo y aquí vendría de todo el mundo a saber donde nació como vivió su infancia los primeros años y a conocer la mejor historia de España pues muchísimas gracias muchísimas gracias Pedro muchas gracias Jaime y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y a todos ustedes y a todos ustedes Gracias por ver el video.